El gobierno nacional hizo la entrega el día de ayer de más de 11 mil nuevos docentes prácticamente que ganaron el concurso Quiero Ser Maestro El gobierno nacional impulsó el concurso Quiero Ser Maestro 6 que otorgó 12 mil nombramientos definitivos a docentes del país Este contrato permanente que lo obtienen profesores con amplias aptitudes y probos impulsa su realización profesional, les abre paso a futuras capacitaciones, formación continua, ascensos y más Así enfatizó el primer mandatario en torno a los beneficios que hay para los funcionarios de carrera Por ello, anunció que a fin de seguir mejorando el sistema de educación pública y de atender las demandas de aprendizaje de las futuras generaciones En abril iniciará el proceso de Quiero Ser Maestro 7 para que más docentes accedan a su nombramiento definitivo El concurso contó con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo Esta entidad vendrá al país en marzo para poner a Ecuador como un referente de eficiencia en el uso de tecnologías en la asignación de los nombramientos Informó Javier Cueva para RTU, el canal de las noticias